La actividad que hace, cosas increíbles. Y tú cuando eras futbolista, es que hay unas historias aquí que son realmente divertidas. Pero no la voy a detonar yo, la voy a detonar tu amigo. ¿Qué? Yo lo quiero mucho. Pablo Contreras, miren. No, 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 Pablito, Pablito. Aquí te lo pidieron alguna anécdota. Hay muchas, tenemos muchas, muchas, muchas. Algunas que se pueden contar. Y creo que una es la única que se puede contar en esta ocasión. Bueno, el día de, saliendo del Salar, compramos unos pasajes para viajar a Santiago. Equipo chico, que no juega normalmente a la hora inadecuada, que era la noche y media, en la cual no podíamos salir de Pamplona a Madrid. Así que continúa tú con la historia que Bajala Martín no la haya escuchado y se entretenga con ella. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es el contexto? ¿Qué es lo que hicieron acá? Bueno, fue muy raro desde el principio porque coincidimos en un equipo en Europa con Pablo. La cosa es que se venía Navidad. Y en Navidad, en Europa, las ligas paran. Menos la inglesa, paran todas. Entonces te dan desde el 23 hasta el 2 de enero. Entonces no tuvimos la mejor idea de ir a comprar esos pasajes sobre la marcha. Ya. Entonces no teníamos, no encontrábamos pasaje. Y encontramos desde Madrid, Santiago solo. Ya. Pero no la conexión. Desde Pamplona a Madrid. Entonces ahí teníamos que, ¿qué hacemos? Cagamos. No podemos ir en Navidad. Aparte nos habían puesto un partido el 23 en la noche. O sea, era muy raro. Entonces era imposible que llegáramos antes de Navidad. Íbamos a llegar el 25, podíamos llegar. Pero antes de Navidad, o sea, el 24 no íbamos a llegar. La cosa es que empezamos a buscar, pero tiene que haber alguna solución, no sé qué. Aerotaxi. Compramos unos pasajes en un avión privado. Toma. Que en ese tiempo era raro. Era caro. Pero era raro. Yo no sabía que había aerotaxis, por ejemplo. Un taxi aéreo que en el fondo te, que sale carísimo, pero que en el fondo te lleva a ti, y en este caso a Pablo, a los dos y nada más. A los dos nomás, piloto y copiloto. Nada más. Bueno, pero la cuestión es que, como había un partido, y Pablo jugaba de titular, decía, Pablo, no llegamos al, desde el estadio, no calzamos los horarios. No, mi hijo, tranquilo, quédate tranquilo, si llegamos, llegamos, termina el partido, y yo rajo al tiro. Tú espérame en la rotondita afuera del estadio, el Sadar. ¿Ya? Listo, termina el primer tiempo y me voy a la rotondita. Con el auto prendido, por si acaso Pablo terminaba el partido, venía. Entonces Pablo juega de titular, empieza el segundo tiempo del partido, y yo pongo la radio, estoy afuera, imagínate yo ahí mirando, con las maletas atrás, de repente la radio, y voy y dice, bueno, comienza el segundo tiempo, no sé qué, la, la, la. Qué estupidez hace Pablo Contreras, qué patadón pega, es expulsado, expulsado. Y lo veo al minuto corriendo para acá con un bolso. ¿Qué? Pablo corriendo del estadio. Se había hecho expulsar, se había hecho expulsar. Pegó la patada para alcanzar a volar para ir a la familia. Este gallo que salió ahí, pegó la patada, y de repente se sube al auto y me dice, vamos, vamos, que estamos apurados. Pero Pablo, ¿qué hiciste, qué hiciste? No, no, ya, si no importa, si tengo una fecha nomás, no sé qué. Así, nos fuimos al aeropuerto. Y digo, no, no, te puedo creer que hicimos esto. Entonces llegamos allá, llegamos a Madrid, un vuelo muy malo, porque en esa época un invierno, pero... Terrible, claro. Terrible, Madrid, nieve, todo. Ya logramos aterrizar, después de varias vueltas. Y me dice, está Manolo abajo esperándolos. Manolo. Manolo, ya, él los va a llevar al aeropuerto a Barajas. Manolo, un español, pero eso, con boina, con todo, ha sido españolado, españolado. Y dice, que me den las valijas, que yo las llevo. No, Manolo, vamos, que estamos apurados, Manolo, vamos, no sé qué. Que me den las valijas, que si no yo no me muevo. Es que es mi trabajo. No, Manolo, por favor, vámonos, que vamos a perder el vuelo, la conexión allá. Es que si no me dan las valijas, no, no hago nada. Puta vieja, Manolo. Manolo, toma las maletas, vamos, vamos. Y nosotros con Pablo corriendo por la pista, invierno, nieve, y de repente vemos que Manolo va con las maletas así como entre... y se resbala, y cae de espalda, cae y se azota la cabeza inconsciente, Manolo, en la pista. Manolo inconsciente. Y nosotros con las maletas. Y nosotros con las maletas. ¿Qué hacemos, Pablo, con esto? Se murió acá, murió acá. Manolo ahí en la pista. Y nosotros, y nosotros insensibles, pendejos, cagábamos con el vuelo, cagábamos con el vuelo. Lo empezamos a tratar mal, lo empezamos a tratar mal, y llegamos al auto. Y ahí nos lleva Manolo al aeropuerto de Baraja. Llegamos dos minutos y encerraban el vuelo, pero llegamos y llegamos en Navidad. En un momento pensamos que no llegábamos, que eran señales, no volvemos, no volvemos. Pero ya después, con Pablito Contreras, los dos. Porque viajando por el mundo, jugando fútbol, por ejemplo, ¿tú has carreteado con Cristiano Ronaldo? ¿Cómo es carreteado con Cristiano Ronaldo? Fue muy raro, fue muy raro. ¿Cómo llegaste a carretear con Cristiano Ronaldo en un yate, además, el yate de Cristiano Ronaldo, creo que... ¿Cómo es negro por fuera y blanco por dentro? No, no, es impresionante. Es una locura esa ocasión. Fuimos con Rodrigo Tello, terminamos la carrera, nos retiramos en el 2016, y dijimos, vamos, y nos tomamos un mes en Europa. El primer día del viaje, nos vamos al entrenamiento en el Real Madrid. ¿Ya? Nos estaban esperando y todo. Entonces, estábamos fuera del camarín, y no sabíamos si nos iba a atender Cristiano o no. Cristiano había jugado con Rodrigo. Incluso habían hecho habitación junto en Sporting. Ya, o sea, se conocían perfecto. Se conocían. Pero nos decía que Cristiano muchas veces sale, se va por atrás. Se va por atrás en el estacionamiento. Ya, demasiado, demasiado famoso. Esa mala intención siempre. Bueno, porque a veces quiere atender a la gente y a veces no. Y tuvimos la suerte que el que trabajaba con Cristiano, que le ponía la marca deportiva, le ponía un tipo, que trabajaba con Cristiano, era para él solo, era muy amigo Rodrigo. Y pasa y nos dice, no, no te preocupes, que entras con nosotros. Entramos al camarín. Y ahí nos recibió Cristiano. La verdad, la verdad... Ahí está la foto. Ah, esa es la foto. Claro, ese es un saloncito de una recepción que tiene el Real Madrid, que hay unos silloncitos y uno se saca la foto ahí. Por primera vez Martín, me puse nervioso delante de él. Yo no me pongo muy común. Claro, ahí ha jugado con un mucho... Con mucho, con Ronaldinho, Ronaldo, me tocó marcarlo, el fenómeno, todo. Pero acá yo tenía una sensación rara de como, es extraño. Es como, era una imagen muy potente. Impotente. Que lo abrazo, incluso lo abrazo para saludar y le toco la espalda. ¿A abrazar una piedra? Es una piedra y era como un dinosaurio. Tenía la columna vertebral como salida. Mira, este no es humano. Me parece que este gallo no... Algo pasa con él. Algo pasa con él. Habría que hacerle una muestrita de ADN y todo eso. Cosa que nos encontramos ahí, nos saludamos, nos despedimos, ya. Perfecto. Nos fuimos a nuestro viaje. Ese fue el primer día de viaje. Nos fuimos a nuestro viaje y faltando como siete días, Rodrigo me dice, yo te quiero llegar a Antalya. ¿Ya? En Turquía, porque estamos empezando la temporada de verano y ya esto era mayo. Y para que pasemos unos días antes de irnos a Chile. Yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a Ibiza? No conozco Ibiza. No conozco y siempre todos hablan de Ibiza. Ibiza que es 24-7 con todo. Si no voy ahora, no sé cuándo. No es nunca, claro. Porque me dice, ya, yo he ido un par de veces. Canchero, calzontello. Yo he ido un par de veces, tengo amigas y amigos que nos pueden decir dónde ir y todo eso. Bueno, la cosa es que fuimos a Ibiza. Entonces él me llevó a un avión, me acuerdo, se llama Blue Marlin, que es una playa así como muy exclusiva. Que de repente Rodrigo me dice, ¿querís tomar algo? Y yo le digo, no, no sé, un agua, un jugo. No, aquí se piden champán, no sé qué. Y vienen y vienen con unas cuestiones, con esas chispitas. No sé si son chispitas, pero... Como esas chillitas. Como la estrellita. Y vienen, te ponen la botella y todas las cosas. La cosa es que ya estábamos ahí, estábamos pasándolo bien, estamos tranquilos, una reposera bien rica. De repente hubo un yate. Un yate allá y sale una lanchita como a buscar a alguien. ¿Y es? De repente veo la lanchita, yo más observador, y el otro está ahí. Y lo veo y en el yate llegan cinco tipos. Cinco tipos venían. ¿Y es? De repente se van acercando y digo, no. No. Ro, es Cristiano. Venía Cristiano a la playa esa. Es Cristiano. ¿Y ustedes han estado hace pocos días con él? Habíamos estado un mes atrás con él en entrenamiento, después de los últimos días. Y Cristiano nos ven y dice, eh, ¿me andan siguiendo? Claro, que lo andaba siguiendo desde Madrid a acá. Y le digo, no, no, no. Me dice, ¿sabes qué? Los quiero ver a la noche. ¿Qué tienen que hacer? No, nada más. No, la verdad es que teníamos algunos compromisos metiéndole cuentas. No teníamos ninguna invitación. Los invito a Lio, que era una discoteca que llegaba en barco, en estos yates. Qué increíble. Y Lio. Entonces, ¿nos vemos ahí? Sí, nos vemos ahí en una de esas. Le digo yo, en una de esas vamos. Ahí la gana que teníamos de él. Llegamos a la discoteca y él no llegaba todavía, pero había un sector que no llamaba la atención porque estaba cerradito, así como un beat. Estaba esperando Cristiano Ronaldo. De repente en el baile, miro hacia el lado, estábamos bailando ahí, el Rafa Nadal. ¿Rafa Nadal bailando? Ahí, bailando ahí, lo vi ahí con un grupo de amigos. Todo exclusivo. Todo, estaba muy exclusivo todo. Era muy caro todo, entonces como que, nada. Hasta que llega, pum, llega Cristiano. Veo a los guardias, llega Cristiano, cinco amigos. Y yo, vamos, vamos, vamos. Yo veo que soy más grandote. Vamos. Y yo como que lo paraba así, allá viene, allá viene. Es más chiquito, me llega acá. Entonces yo lo paraba, ¿viste que allá? ¿Es o no? Así. Llegamos allá. Llegamos allá y Cristiano dice, los guardias nos paran así y Cristiano nos hacen. No, que pasen. Ah, este cuadrado que todo está lleno de gente. Y este cuadrado no. Y nosotros ahí adentro. Oh. Nosotros adentro ahí, sacando pecho, la gente diciendo quizás, ¿quién es esto, güey? ¿Quién es esto, güey? Y nosotros ahí como conversando. Carrepeando con Cristiano. De repente venía Cristiano y nos saludaban, o sea, algo normal, ni lo escuchaba que decía. Pues yo le ponía como atención, así como, sí. Y estaba todo para servir. Había muchas chicas, muchas chicas. 15, 20 chicas. Imagínate, todas modelos. Yo, nada, yo, ah. Qué asco, qué asco. Yo mirando, ah, pero nada que ver esto. ¿Qué es esto? Yo, ah, por favor. Rodrigo, vámonos de acá. Bueno, y nosotros en un rinconcito. No nos miraba nadie, sí, está claro. Y todas las chicas bailándole, así, estaban en un sofá, así, Cristiano. Todas las chicas bailándole aquí, aquí. Y se empujaban entre ellas, así. Como... Increíble. Se empujaban, y es como... Bueno, en un momento, Cristiano como que se enoja con esta imagen. Y dice, ah, y corre, y viene hacia nosotros. Y yo, ah, ¿qué va todo ahora? Y dice, ustedes me pueden creer que todas estas quieren estar conmigo esta noche. Ah, ahí andaba. Y yo le digo, tampoco están mal. Y yo le digo, tampoco están mal. Tampoco quieren... Y vino, y en ese juego, de repente, una chica se le tira a los pies, así como Cristiano, y está así, y se le agarra aquí. Y los guardias la quieren sacar. Y le dice... Un mundo complejo. Así, canchero. Ay, no. La historia de Cristiano Ronaldo. Y ahí, y después al yate, y tuvimos un ratito en el yate. Bonito. Y fue bonito. Qué bueno. Oye, me encantan estas historias, pero... Son muy raras. A mí me encanta cuando las parejas tienen que tomar decisiones y quiero invitar a los dos que se recibe. Ay, 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 ay.